Creo que una más de dibujar y listo, ¿no? Che, ¿por qué me sale en ruso? Ah, ahí está. Tenía el en ruso. ¡Suscríbete al canal! Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. No se abre el paracaídas y salto igual. ¿Cuándo no estás? Cuando no estás. No se abre el paracaídas y salto igual. No se abre el paracaídas y salto igual. No se abre el paracaídas y salto igual. Concentración full. No se abre el paracaídas y salto igual. No se abre el paracaídas y salto igual. ¿Cuándo no estás, no se abre el paracaídas? Ufff, a ver... Bueno... No sé... Muy bien... Sí es lo que dejas cuando te vas, después en los horas de abril, para los mañanas de abril. Ay. No, es muy poco. Tiene que ganar amigo de Fonja esto, por ahora. La verdad. ¿Qué? Desempate. No. No. Nos tocó juntos. Spongebob. Snapchat. Es corto. No. Bueno, ganaste vos, re bien. Muy buen fantasma. Siempre me voy y f sinon. Aquí es la vida. Naa. Tienes que arrasar. Lo están capturando en una piradora. Perdido que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que esta adentro mio y algo para poder tapar tu gran agujero espiritual Tienes que ganar Nooo Nt Tienes ganar xd Bueno Nooo